Hola mis Freddy's, aquí estamos en Rec Room y pues hoy básicamente lo que vamos a hacer es ver creaciones de la comunidad y pues se hace básicamente pillando este pinfeld que también lo podéis encontrar o en el backpack o dándole al triángulo ahora tendría que darle aquí, Maker Pen, bueno, ahora se te va si le volves a dar cuando ya lo tienes le das otra vez a triángulo y aquí te saldrá esto, Palette Settings te vas a Inventions, yo ya me he pillado algunas y aquí puedes pillar más, más creafines de la comunidad entonces, me he pillado ya algunas cosas, entonces vamos a probarlas, algunas primero vamos a ir de lo que es menos cheto por así decirlo a lo que más primero vamos a pillar algunos pixel arts vale, este está chidísimo bueno, que esto no es tan difícil de crear, pero bueno o sea, lo que digo, es difícil, pero no tanto como otras cosas, básicamente ahora pillamos el de Pikachu y lo ponemos aquí al lado para adornar un poco venga, a ver, están flotando más la Playstation 4 esta, creo que no la voy a poner ni tampoco, ni tampoco el que hay aquí el perro de Minecraft, bueno, no está mal, pero también hay trajes básicamente que nos podemos poner que esto no es un traje así, pero es como un accesorio de Dragon Ball que si habéis visto Dragon Ball sabréis lo que es es un contador de ki, que es básicamente para, se usaba para ver el ki de los enemigos o aliados y pues miradlo, tengo en el ojo, está chetísimo como esto se pudiera utilizar en partidas públicas, estaría chetísimo bueno, el caso vale, puedo poner varios, ok bueno saberlo y vamos a crear más cosas esto se buguea, así que no lo pienso poner bueno, de Brawl Stars que el mejor hecho es 8-bit, pero no está muy bien hecho cuando te lo pones eh, lol, tampoco no lo había probado que es esto, tío que, que los que habréis jugado ahora de Blastar seguramente sabéis que esto, esto ni de ahí lejos es poco pero que es esto es muy raro es demasiado raro pero, es que no lo entiendo esto se supone que es la guitarra, un palo con dos extremos bueno, sabes que en el paso al Barley, vamos a ver cómo queda equipado ah, lo malo es que se buguea mucho con la skin que lleva, a ver con la otra bueno, con esta se buguea la camisa un poco pero casi le queda mejor esta camisa Barley es que le falta el bigote, tío, es que el bigote es Barley Barley es el bigote y falta este 8-bit que se buguea, que flipa he visto una cosa ahí esto lo malo es que se queda en plan la cara por fuera pero se vería chetísimo si no fuera así ah, mira, bolas de spike de estas ah, ahí está spike que es esto se supone que esto es el primo se supone que esto es el primo espera fuera no puedo ver esa berrafía en ni un segundo más espera, ah, claro, se ha bugueado con el pixel lul lul ricochet me encanta está buen o sea, no está hecho como el ricochet antiguo está hecho como la skin que le pusieron hace poco bueno, hace poco no sé por qué he dicho hace poco hace 3 milenios pero bueno la skin que pusieron en plan que no es el ricochet original que es una skin pues se parece muchísimo a esa skin o sea lul está chetísima y 8-bit virus es que no se parece mucho no sé, se parece pero no se parece tanto como otras creaciones a 8-bit virus pero yo creo que hasta queda mejor así que el original bueno, esto ya ricochet lo dejo, creo ¿cómo que frozen? pero si he puesto si he puesto a borrar ah, que que ya está vale bueno, da igual ¿qué haces aquí? mira ¿sabéis qué? borró eh, tiene el logo de Brawl Stars ¿qué es esto? ¿tick? ¿en serio? ¿qué es esto? ¿qué es el sonido de tick? vale, no me dejo quitarlo tampoco ¿esto? vale, esto sí ok, vamos a ver más cosas oh, sí eso que es hacer Blaster, sí es verdad aquí está súper bien hecho mirad primero uy me deja pillarlo ok, vale si creo mejor otro vale me deja ah, claro como llevo ya un arma no me deja wow wow en el espejo se puede ver y, a ver y lleva un arma adentro así que debería disparar porque cuando lo pillas se ve como en verde un arma oh no es como los Gaster Blasters no vale, vale esto está chetísimo ¿puedo llevar dos? no 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 puedo llevar dos lol pero eso sí el sonido revienta los oídos un poco a ver vamos aquí oh, loco Tokio Tokiovania jolín me cuesta pronunciarlo a ver mejor no lo pulso lo pulso después porque si no me salta el copyright así que no pienso hacerlo a ver ok aquí voy a buscar cosas de Brawl Stars a ver si hay más cosas de Brawl Stars por favor es que lo que hemos visto de Brawl Stars es un poco spike tick hot tick ah el martillo de 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 uy el martillo de Frank escopeta de Shelly ok y Sprout Sprout en serio está Sprout a ver pues vamos a ponerlo y yo creo que ya acabamos el vídeo a ver qué es esto a ver si está bien hecho lo mal es que no se ve el cristal bueno chicos yo creo que ya acabamos con nuestras criaciones raras y adiós